Este es el tema que vamos a desarrollar en la clase de hoy, herramientas para retoque fotográfico. Estando abierto Photoshop, para ver las herramientas de retoque fotográfico, vamos a ubicarnos en este botón, el botón abrir. Entonces, dale clic en este botoncito, el botón llamado abrir, y acá vamos a encontrar varias imágenes, entre ellas está esta imagen que dice blanco y negro. Elige esta imagen que dice claramente blanco y negro. Muy bien, entonces seleccionas esta imagen y le das en este botón el botón abrir. Lanza esta ventana, en esta ventana no tenemos que hacer modificaciones, simplemente le das en el botón, el botón ok. Y tenemos esta imagen con la cual vamos a trabajar, ¿no es cierto?, con el tampón de clonar. Hoy día vamos a usar las herramientas, que son las herramientas de retoque fotográfico, vamos a usar, no te olvides, el tampón de clonar. ¿No es cierto?, y es lo que vamos a hacer nosotros con el tampón de clonar. Lo que vamos a hacer es restaurar las imágenes que tienen algunas imperfecciones. ¿Cómo ves esta imagen? Que tiene muchas imperfecciones. Si ya tienes abierta la imagen, para visualizar la imagen, control más, control más, control menos. Ahí lo tienes. Si presionas control más, la imagen se amplía, y si presionas control menos, la imagen se reduce. ¿No? Ahí está. Y si la imagen está ampliada, si la imagen está ampliada, para ampliar la imagen presiona control más. Si la imagen está ampliada, puedes presionar la barra espaciadora para activar la manito. Cuando tú presionas la barra espaciadora, automáticamente se va a activar la manito, presiona el botón izquierdo y arrastra. Aquí puedo navegar por la imagen. Puedo navegar, puedo desplazarme por la imagen. Entonces, no te olvides. Control más, control menos. Si presionamos la barra espaciadora, se activa la manito para navegar por el lienzo, para navegar por la imagen o el espacio de trabajo. Muy bien. Y si presionas control cero, la imagen encaja en la pantalla de Photoshop. Presiona control cero y mira cómo la imagen rápidamente encaja en la ventana de Photoshop. Acá tenemos nosotros en el lado derecho de la ventana de Photoshop, tenemos el grupo de paneles. Todas estas ventanas en general se le conocen como paneles. Entonces, acá tenemos el panel capas. Si el panel capas está comprimido, si está así, mira, está comprimido, lo que vas a hacer es expandirlo. ¿Cómo lo expandes? Simplemente haciendo doble clic. Doble clic y el panel capas se expande. Muy bien. Ahora, no vamos a trabajar sobre la imagen original, vamos a trabajar sobre una copia. Entonces, la imagen original lo vamos a dejar ahí. Vamos a trabajar sobre una copia o sobre un duplicado. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, esta capa, la capa fondo, lo vamos a duplicar. Para duplicar esta capa, muy bien, entonces, esta capa fondo lo vamos a duplicar para trabajar pues sobre una copia y no malograr la imagen original. Entonces, para duplicar esta capa fondo hay diferentes formas. Uno sería presionar CTRL-J. Cuando tú presionas CTRL-J, la capa se duplica. Y la otra forma de duplicar la capa es mediante el botón derecho. Desde acá la capa fondo le doy botón derecho y acá dice claramente duplicar capa. Entonces, hay dos formas, hay dos métodos para duplicar una capa. CTRL-J o caso contrario, botón derecho y acá dice duplicar capa. Voy a elegir la opción que dice duplicar capa. Botón derecho en la capa fondo, duplicar capa. Lanza esta ventana. En esta ventana no voy a hacer ningún cambio, cosa que le puedes asignar un nombre, pero en este caso el nombre no lo voy a cambiar y le voy a dar en OK. Y la capa fondo se duplica y claramente dice fondo copia. Fondo copia. También lo puedes hacer mediante la tecla CTRL-J. CTRL-J, la capa se duplica. En este caso, cuando tú presionas CTRL-J, no dice fondo copia, sino dice capa 1. Es igual, pues es un duplicado, ¿sí o no? No hay problema. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer primero nosotros? Vamos a presionar CTRL-Más. Presiona CTRL-Más. Presiona la barra espaciadora. Y vamos a ubicarnos en esta zona, la zona donde vamos a comenzar a restaurar la imagen. Presiona CTRL-Más, un poquito más amplías, para que puedas trabajar con precisión. Como ya tenemos ampliada la imagen, vamos a ubicarnos en la barra de herramientas. Si la barra de herramientas lo tienes en una sola columna, está así, mira. Si la barra de herramientas está en una sola columna, lo vamos a cambiar a dos columnas. Para cambiar la barra de herramientas a dos columnas, tienes este botoncito. En la parte superior tienes este botoncito con una flechita. Dale clic en este botoncito y la presentación de la barra de herramientas cambia. Solo para las clases, en la barra de herramientas vamos a encontrar este icono, que es el tampón de clonar. El tampón de clonar lo que va a hacer es coger una muestra. Coge una muestra para que tú esa muestra lo coloques en otra parte. Y de esa forma podemos restaurar las imágenes que tienen imperfecciones. Entonces, acá tenemos nosotros lo que es el tampón de clonar. Dale botón derecho. Son dos. Uno es la herramienta tampón de clonar y el otro es el tampón de motivo. El más interesante o el más utilizado es este tampón de clonar. Este es el que nos interesa a nosotros. Herramienta tampón de clonar. Entonces, elige por favor tampón de clonar. Muy bien. Y fíjate la barra de opciones. Fíjate la parte superior de la ventana de Photoshop. Ahí tenemos la barra de menús. Debajo de la barra de menús está la barra de opciones. Tienes que fijarte la barra de opciones. En la barra de opciones tienes esta pequeña flechita. Dale clic en esta flechita. Y lo que te va a permitir es cambiar lo que es el tamaño del pincel. Y también te va a permitir cambiar la dureza del pincel. Y también podemos cambiar la forma del pincel. Pero a nosotros lo que nos interesa es el tamaño del pincel. Con qué tamaño voy a visualizar el pincel en la pantalla. Puede ser un pincel grande. O puede ser un pincel de qué. ¿Te diste cuenta? Entonces simplemente este deslizador lo que tienes que hacer es moverlo para que tú cambies el tamaño del pincel. O caso contrario simplemente escribir un valor exacto para el tamaño del pincel. La dureza. La dureza es el desvanecimiento del pincel. Mira. El tamaño del pincel lo vamos a asignar dependiendo al tamaño de las imperfecciones que tenemos en la imagen. Yo no voy a utilizar un pincel grande cuando la imperfección es una imperfección pequeña. Acá ves puntitos pequeños y yo no voy a usar un pincel grande. Lo que tenemos que hacer es aplicar acá criterio. Si yo tengo una parte dañada, ese daño es mínimo, es pequeño. Obviamente tu pincel tiene que ser pequeño. Pero si esa superficie o esa parte de la imagen es un poquito grande, tienes que ir aumentando el tamaño del pincel. Entonces no te vas a quedar con un valor. Si yo te digo ponle 10, para todo no vas a usar 10. Tienes que ir cambiando. Puedes hacer un valor mayor o un valor menor. Tú ya vas viendo según el tamaño de la superficie que vas a restaurar. Muy bien. La dureza. La dureza es el desvanecimiento. Para que los bordes del pincel circular no sean tan notorios en la imagen, para que no sea así notorio, obviamente la dureza tiene que ser un valor menor a 100. Puede ser 50, puede ser 40. Eso también según la imagen que tú estás restaurando o el tipo de imagen que estás restaurando lo vas a ir cambiando. No lo dejes en 100 porque lo que estás restaurando se va a notar así. O sea, va a ser bien, bien notorio lo que estás restaurando. En cambio, cuando tú le bajas la dureza, el pincel, los bordes se van a desvanecer. Y eso simplemente lo que va a hacer es que no se note, ¿no? El cambio, la modificación que tú estás haciendo en la imagen. Muy bien. Entonces acá vamos a cambiar el tamaño del pincel aproximadamente a un valor, a ver de cuánto. Mucho es 10 incluso. Para este pequeño puntito, 10 es demasiado. Ya, pues acá le vamos a poner, por ejemplo, 5. 5 está bien. La dureza no la voy a dejar en 100 porque me va a dejar ahí un círculo visible en la imagen. Entonces la dureza la voy a bajar aproximadamente a 40%. 40. Presiona Center. Muy bien. Este es el modo de fusión. El modo de fusión lo voy a dejar en normal. La opacidad 100%. El flujo es la rapidez con el cual va a aplicar el cambio, la modificación sobre la imagen. Y el suavizar lo que va a hacer simplemente es suavizar el pincel. ¿Ya? Muy bien. Entonces estos valores lo voy a dejar tal como está por defecto. Y vamos a hacer lo siguiente. Mira. Este pequeño puntito, este punto blanco, lo restauramos de la siguiente forma. Presta atención, por favor. Primero escucha. Primero escucha. Después lo haces tú solito. Mira. O solito. El tampón de clonar coge una muestra para cubrir esa superficie dañada. Entonces, mira. Para capturar la muestra, tengo que presionar la tecla Alt. Presiono la tecla Alt. Con el tampón de clonar, presiono la tecla Alt. Está demasiado grande. Acá te había dicho ponle 5. Y acá te había dicho ponle 40. Ya está. Entonces, presiono la tecla Alt y mira cómo cambia la forma del puntero. Entonces, lo que voy a hacer es capturar lo más cercano posible para tapar esta imperfección de la imagen. Entonces, presiono la tecla Alt, le doy un clic para capturar esa muestra y ahora suelto y simplemente voy a hacer clic en esa superficie dañada. Mira cómo lo cubre, ¿eh? Otra vez. Presiono la tecla Alt, hago un clic para capturar la muestra y enseguida dejo de presionar la tecla Alt y simplemente cubro esa superficie dañada. Mira. Ya está. Igo a la cámara, presiono la tecla Alt, capturo lo más cercano posible, hago clic sobre la superficie que se encuentra dañada. ¿Ve? Presiono la tecla Alt, copio y cubro la superficie que está dañada. Ahí está, mira. ¿Te diste cuenta? Ahí está. Capturo con la tecla Alt, clic, suelto la tecla Alt y cubro la superficie dañada. Ahí está. Ya. Sigan avanzando, señoritas, de una vez, por favor. Lo más rápido posible, ¿eh? Lo más rápido posible. La parte del rostro, todo eso, lo vas corrigiendo. Todo, 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 señorita, todo. Lo más rápido posible. Como ya sabes cómo corregir eso, aplícalo a todo, por favor. Ahora. Controls, claro. Controls, claro. Para que te alejes, ¿no? O la barra espaciadora, la barra espaciadora para navegar, mira. Presiona la barra espaciadora y activa la manito. Con la manito vas navegando. Ya, ajá, mira, si tú amplías y sale, pues, una cuadrícula, ¿no? Si sale esa cuadrícula, te vas al menú vista, dice mostrar y acá dice cuadrícula de pixeles. Tienes que desactivarlo. Sale de esta forma, ¿no? Vista, mostrar, cuadrícula de pixeles. Hay que desactivarlo, señorita, si has ampliado la imagen y no te deja ver correctamente la imagen, ¿no? Ahí está. Como ya tienes restaurada la imagen, vamos a hacer algunas correcciones más. En este caso, sobre todo a la imagen. Vamos a aplicarle un poquito de suavizado a la imagen. Para eso, te vas al menú filtro. Dentro de los filtros, tienes diferentes efectos que tú le puedes aplicar a la imagen. Tienes desenfocar, distorsionar, enfocar, estilizar, galería de efectos, desenfocar, interpretar, pixelizar, ruido, video, y tienes otros. Vamos a ubicarnos acá donde dice ruido. Dentro de ruido, ubícate en el menú filtro, en la parte superior, menú filtro, ruido, y acá tienes polvo y rascaduras. Acá dice radio. En el radio le vamos a aplicar 5 para el suavizado de la imagen. Te vas a dar cuenta que la imagen se está suavizando, ¿no? Pero obviamente no lo vamos a dejar así. En esta ventana tienes radio. Radio le pones 5. La cantidad de suavizado que le vamos a aplicar nosotros a la imagen. Para que la imagen se vea suave, ¿no? Muy bien. Entonces le vamos a aplicar 5. Le damos en OK. Y listo. Pues la imagen no lo vas a dejar de esta forma porque ya se ve demasiado borroso. ¡Ajá! ¡Uy! Presiona CTRL-Z, ¿ya? Por favor. Presiona CTRL-Z. Ese efecto de polvo y rascadura no lo tenemos que aplicar a la imagen original. Tenemos que aplicarle un duplicado. ¿Ya? Entonces presiona CTRL-J, ¿ya? Quita ese efecto en polvo y rascadura. Lo que vamos a hacer nosotros antes de aplicar el filtro, vamos a duplicar esta capa. Entonces acá tienes capa 1. Presiona CTRL-J para duplicar esa capa. Acá dice capa 1 copia. Y a esta copia, a este duplicado, es la que le vamos a aplicar nosotros el filtro. Entonces estando en capa 1 copia, ahora sí le aplicamos el filtro. Te vas al menú filtro, ruido, y acá tienes polvo y rascaduras. El radio déjalo en 5, umbral déjalo en 0 y le damos en OK. La imagen se ve demasiado borroso, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer nosotros es utilizar el modo de fusión de las capas para que se fusione con la capa anterior. Esta capa 1 copia debe fusionarse con la capa anterior, que es la capa 1. Y de esa forma la imagen se vean los detalles, ¿no? Entonces, estando seleccionado esta capa 1, copia, tienes esta pestaña donde dice claramente aplicar o configurar modo de fusión de capa. Dale clic en esta pestañita y acá tenemos diferentes modos de fusión. El modo de fusión que vamos a utilizar nosotros va a ser este que dice color más oscuro. También tienes color más claro, pero en este caso vamos a usar nosotros color más oscuro. Elige esa opción por favor. Y lo que vamos a hacer también es bajar un poquito lo que es la opacidad. Acá dice opacidad. La opacidad es transparencia. Vamos a hacer que esta imagen que está en la capa 1 copia, se vea un poquito transparente. Entonces, acá tienes opacidad. Vamos a bajar la opacidad a un 50%. Opacidad ponle 50. Muy bien. Presionas control más y mira cómo la imagen ha mejorado. Esta imagen ya se terminó. Esta imagen que ya terminamos, lo guardamos. Te vas al menú archivo. Le dices guardar cómo. Guárdalo dentro de la carpeta. Lo puedes guardar dentro de la carpeta archivo base. O la carpeta archivo base 2. No hay problema. El nombre. Le voy a poner tampón de clonar. Y el tipo. El tipo PSD. El formato estándar de Photoshop es el formato PSD. Este es el formato nativo de Photoshop. El formato PSD va a almacenar todas las capas que has utilizado en este documento. Entonces, si nosotros queremos seguir trabajando después de haber guardado el archivo, simplemente lo abres, abres el archivo y vas a tener visible todas estas capas. Eso, cuando tú lo guardas en formato PSD. El formato PSD es el formato nativo, el formato estándar de Photoshop. Le damos en guardar. Y si te sale esta ventana, maximizar compatibilidad, ok. Ya se guardó la imagen. Ahora, si ustedes quieren guardarlo en formato de fotografía, formato de imagen, para que lo puedas publicar en una página web, lo puedas visualizar en tu dispositivo móvil, en una tablet, que se yo. Te vas al menú archivo, otra vez, menú archivo y acá dice claramente exportar, exportar y acá tienes exportar como. Menú archivo, exportar, exportar como. Lanza esta ventana. En esta ventana tenemos en la parte superior derecha, tenemos formato, ¿no? El formato, tienes formato PNG, que en este caso admite fondo, imagen con fondo transparente. Tienes el formato JPG, formato de fotografía. Tienes el formato GIF. Y también tienes el formato SVG, ¿no? Vamos a elegir nosotros el formato JPG, que es el formato de fotografía. La calidad lo voy a dejar en 100%, una calidad máxima para la imagen. Tamaño de imagen, abajo tenemos el tamaño de la imagen, 800 por 525. Eso no lo voy a cambiar. La escala 100%. No cambia nada más. Y le das acá donde dice exportar. Obviamente le asignas el nombre. El nombre lo voy a dejar en tampón de clonar. Ese es el cambio que hemos hecho con la herramienta tampón de clonar en esta imagen. Y le voy a dar en guardar. Listo. La imagen se guardó en formato JPG, formato de fotografía. Ya. Ya. No te olvides que acá tienes el panel de historia, ¿no? En el panel de historia está todo lo que has aplicado, mira. Menú ventana, historia. No. Voy a continuar con el otro. No, pero acá ya en el caso tuyo no lo tienes que tocar. Pues en el caso tuyo no lo tienes que tocar. Me imagino que ya le has aplicado una sola vez a capa 1. Copian, ¿no? En el caso tuyo no lo toques, Claudia. ¿Tendrías que presionar contra Z o caso contrario mediante el panel de historia? Sí. Ajá. Claro, elimínalo nada más. Mira, muy bien. Esta imagen la vamos a cerrar, ¿no? Esta imagen la cerramos. Para eso te vas al menú archivo y le dices cerrar. Ahí está la opción que dice cerrar. Ciérralo, por favor. Entonces, para eso tienes el botoncito, el botón abrir. Dale clic en el botón abrir y vamos a abrir esta imagen. ¿Ya? Abre esta imagen. Abre esta imagen. La imagen que te estoy mostrando. Dale en abrir. Si te sale esta ventana, le hacen OK. Y acá tenemos la otra imagen con la cual vamos a trabajar nosotros. Presiona Control más y acércate a esta parte, la parte del rostro. No vamos a trabajar, no vamos a trabajar sobre esta imagen original. No vamos a trabajar sobre la capa fondo. Tenemos que trabajar sobre una copia, ¿no? Para no malograr, en este caso, la imagen original. Para eso vamos a presionar Control-J para duplicar la capa, la capa fondo. Lo duplicamos. Presiona Control-J y acá tienes capa 1. Capa 1 dice. Estando seleccionada esta capa, la capa 1, vamos a aplicarnos en la barra de herramientas. En la barra de herramientas tienes este botoncito con la figura de una curita, ¿no? Ese es el pincel corrector puntual. Otra de las herramientas muy, muy importantes para realizar retoque fotográfico. Dale botón derecho en esta herramienta pincel corrector puntual y tienes dos. Herramienta pincel corrector puntual y tienes herramienta pincel. Mira. Esta herramienta, la herramienta pincel corrector puntual, va a trabajar de forma automática. No es necesario que tú realices una captura para que puedas corregir una imagen. Esa herramienta, la herramienta pincel corrector puntual, va a trabajar de forma automática. Lo que va a hacer es simplemente corregir la imagen adaptando los colores de la imagen. Brillos, sombras, lo adapta y rápidamente lo corrige. Mira. Vamos a elegir entonces herramienta pincel corrector puntual. Fíjate en la barra de opciones, la parte de arriba, la barra de opciones. Acá tienes esta pestañita o esta flechita que está apuntando hacia abajo. Dale clic en esta flechita. Y acá tienes el tamaño, el tamaño del pincel, acuérdate. Tienes la dureza. La dureza es el desvanecimiento. Y tienes el espaciado. Cuando tú arrastras el puntero sobre la imagen, el puntero va generando saltos. Este es el espaciado. También tienes el ángulo y tienes la redondez. El pincel inicialmente es un pincel circular, puede ser un pincel ovalado. Para que tengas un pincel ovalado, lo único que tienes que hacer es modificar la redondez. ¿No? Muy bien. El tamaño. El tamaño lo voy a dejar aproximadamente en 30. El tamaño, acuérdate que se puede cambiar, ¿no? Se puede cambiar dependiendo, pues, a la parte que tú vas a restaurar. No siempre vas a trabajar con este valor, el valor de 30. No siempre. ¿No? La dureza lo voy a bajar. Lo voy a dejar a 10%. La dureza. Y el espaciado lo voy a dejar en 0%. O, disculpa, a 1%, que es el valor mínimo. Muy bien. Entonces, tamaño 30, dureza 10, el espaciado 1%. Ángulo 0, redondez, 100%. Voy a presionar Enter para que se aplique el cambio. El modo de fusión lo dejo en normal. Y voy a hacer lo siguiente, mira. La herramienta Pincel Corrector Puntual va a trabajar de forma automática. Configuras el tamaño del pincel, la dureza, el espaciado. Y mira. Lo único que tienes que hacer es darle un clic sobre la parte dañada de la imagen. Por ejemplo, tengo esta superficie. Quiero borrar esta imperfección. Le doy un clic. Rápidamente lo borra. Le doy un clic sobre esa imperfección de la imagen. Rápidamente lo borra. ¿Te diste cuenta? ¿Ve? No es necesario realizar una captura como en el caso del tampón de clonar. Simplemente le das clic, un clic sobre la superficie dañada de la imagen. Y mira cómo lo corrige. Este es uno. El otro es la herramienta Pincel Corrector. Que es algo parecido al anterior. La herramienta Pincel Corrector lo que va a hacer es coger una muestra. Coges la muestra y rápidamente lo adapta a los brillos, sombras, medios tonos de la imagen. O sea, es parecido a este con la diferencia que tú primero vas a capturar. Y eso que has capturado corrige la zona imperfecta de la imagen. Mira, voy a coger herramienta Pincel Corrector. Obviamente modificas qué cosa, el tamaño. Modificas la dureza. Y también modificas el espacial. El espacial lo voy a dejar en cero. Por ejemplo, acá tengo esta imperfección en la imagen. El tamaño lo voy a dejar más o menos en 42. La dureza lo voy a dejar en 10%. Y lo que hago es presionar la tecla Enter, ¿no? Para salir de esa ventana. Mira. La herramienta Pincel Corrector trabaja algo similar al tampón de clonar. Con la diferencia que lo que captura rápidamente lo adapta a esa superficie que tú estás corrigiendo en la imagen. Mira. Voy a capturar, por ejemplo, esta zona. Presiono la tecla Alt. Hago clic. Suelto la tecla Alt y corrijo la parte imperfecta de la imagen. Y mira cómo rápidamente lo que va a hacer es adaptar el brillo, la sombra, los medios tonos para corregir esa superficie. Acá también, mira. Esta parte del cuello. Presiono la tecla Alt y corrijo esta parte. ¿Ves? Ahí está. Mucho más eficiente que el tampón de clonar. Capturas y corriges. Pero esa parte que capturas rápidamente lo adapta a la superficie dañada de la imagen. Listo. Ya puedes corregir toda la imagen. Tanto en el rostro. También tienes imperfecciones en el cuello. También tienes imperfecciones en el brazo. Esas imperfecciones, rápidamente, por favor, corrígelo usando esta herramienta. La herramienta pincel corrector. O caso contrario, el otro que es el pincel corrector puntual. Discupe לחOK. Continua. Aquí tienes que ponerla. partners. Continua. Continua. Inenta. Tejun en laening de nombre. Y ya está. El paso siguiente, bueno, no queda ahí. Vamos a, obviamente, mejorar esta imagen. Incluso vamos a pintar los ojos, podemos pintar los labios, todo eso, ¿no? Entonces, acá tienes esta capa, la capa 1. Esa capa 1 lo vamos a duplicar. Para duplicar la capa, presiona Control-J y ahí dice capa 1 copia. A esta capa 1 copia le vamos a aplicar un desenfoque para suavizar el rostro de esta persona. Para que se vea suave, para que se vea, como ustedes dicen, ¿no? Muy bien. Entonces, te vas al menú Filtro. Es otra de las formas para retocar una imagen. Te vas al menú Filtro. Dice desenfocar y dentro de desenfocar tienes desenfoque gaussiano. Esa es la opción que nosotros vamos a utilizar para aplicar un suavizado a la imagen. Entonces, te vas al menú Filtro. Entonces, te vas al menú Filtro. Desenfocar, desenfoque gaussiano. Elegimos esa opción. Y acá dice desenfoque gaussiano. Radio. Radio, déjalo en 6. Déjalo en 6, el radio. Ya, 6. Muy bien. Radio 6 y le hacen OK. Pero, ¿qué pasa con ese suavizado? El suavizado se aplica a toda la imagen, ¿no? El suavizado se aplica a toda la superficie de la imagen. Nosotros debemos aplicar ese suavizado solo al rostro, ¿no? O sea, solo a la piel, a la piel de esta persona. Para que ese cambio se aplique solo a la piel, nosotros vamos a usar la máscara de capa. La máscara de capa se usa para ocultar partes de una imagen. Y te voy a aplicar acá, mira. Este botoncito que se encuentra en la parte inferior del panel capas, este botón que dice añadir máscara de capa. La máscara de capa se usa para ocultar partes de una imagen. Entonces, hago clic en este botón. Rápidamente la máscara de capa se agrega, ¿no? A esta capa, la capa 0. Si la máscara de capa está en color blanco, la imagen es totalmente visible. Pero si yo pinto esta máscara de capa de color negro, la imagen se puede ocultar. Voy a coger el pincel. Acá tengo el pincel, mira. Herramienta pincel. Voy a modificar el tamaño del pincel. Acá tengo tamaño. Tengo dureza. Ahí está. Y voy a pintar con color negro. El color negro lo que va a hacer es simplemente ocultar. Acá tengo el color frontal, tengo el color de fondo. Puedo presionar la tecla X para intercambiar entre el frontal y el fondo. El pincel va a usar el color frontal. Entonces, mira. Presiono y arrastro. Mira qué es lo que pasa. No estoy borrando. No estoy borrando. Lo que estoy haciendo es simplemente ocultar partes de esa imagen. Fíjate. Fíjate la miniatura de máscara de capa. Lo que está en color blanco se queda visible. Lo que está en color negro queda oculto. ¿Ve? Entonces, ese es el que vamos a usar nosotros para aplicar en este caso el efecto del desenfoque solo a la piel de esa persona. No debe aplicarse a la piel de la persona. No debe aplicarse a todo, ¿no? Solo debe aplicarse a la piel de la persona. Muy bien. O sea, a la capa 1 le vamos a añadir máscara de capa. Mira, fíjate un ratito en la pantalla. Todavía no lo hagas. Acá tengo este botoncito, el botoncito llamado añadir máscara de capa. Si le doy un clic, se agrega a la máscara de capa. Esa máscara de capa por defecto se pinta de color blanco. El color blanco, ¿qué es lo que hace? El color blanco lo que hace es mostrar la imagen. Al agregar la máscara de capa, la máscara de capa debe pintarse de color negro para que oculte la imagen. Entonces, acá lo que vas a hacer es presionar la tecla Alt y darle clic en este botoncito, el botoncito añadir máscara de capa. Presiona la tecla Alt y dale clic en este botón, el botón añadir máscara de capa. Cuando presionas la tecla Alt y le das clic en este botón, el botón añadir máscara de capa, por defecto la máscara de capa se pinta de color negro, ocultando totalmente la imagen. Listo. Como ya tienes la máscara de capa, vamos a seleccionar nosotros la herramienta pincel. Ahí tienes herramienta pincel. Fíjate en la barra de opciones. En la barra de opciones tienes lo que es el tamaño del pincel. El tamaño lo vas a dejar aproximadamente en 90. Aunque ese valor puede cambiar, dependiendo la parte que estás pintando, o la superficie que estás pintando, tienes que cambiar el tamaño. Por ejemplo, si yo voy a pintar esta parte de la ceja, las pestañas, esa parte, yo no voy a usar un pincel de tamaño 90, porque voy a coger toda esa parte del ojo. Entonces, en esa parte yo tendré que reducir el tamaño del pincel. Muy bien. Entonces, el tamaño 90. Dureza, vamos a dejarlo en... Dureza, dejarlo en 40%. Tamaño 90. El tamaño puede variar. La dureza también puede variar. Presiona Center. El pincel tiene que ser un pincel de color blanco. El color frontal debe estar de color blanco. Ahora, tú me dices, profe, está en otro color. Está en rojo, está en azul, está en otro color. Lo que tienes que hacer es presionar la tecla D, la tecla D de dado, para que automáticamente el color frontal se pinte de color blanco. La tecla X intercambia entre el frontal y el fondo. Presiona la tecla X y fíjate qué es lo que pasa. El color frontal debe estar de color blanco. Ahí está el pincel. Entonces, ahora, pinta esa parte, la parte de la piel. Mira. Así como lo estoy haciendo yo. Dureza es 40%. Tamaño 90. Aunque ese tamaño puede cambiar, no te olvides. El tamaño también puede cambiar dependiendo qué es lo que vas a modificar o qué parte de la imagen vas a modificar. ¿Qué pasa si yo me pasé, no? ¿Qué pasa si yo pinté el ojo? Pero lo que tengo que hacer es cambiar el color frontal a color negro, ¿no? El color negro oculta. Entonces, acá lo que tengo que hacer es simplemente pintar el color negro para que esa parte que yo me he pasado se oculte. Cambio al color blanco y ahí está. Voy trabajando. Si te has pasado, no te olvides cambiar el color frontal a negro y ocultas con el color negro. Es que, a ver, a ver, a ver. Qué raro. Se pinta de color blanco. Todo está bien. Ya, presiona Control-Z. Guarda tu archivo. Guarda tu archivo. Cierra Photoshop y lo vuelves a abrir. A color negro. Y corriges esa parte que te has sobrepasado. Toda la mirada. Toda la mirada. Gracias. ¿Terminaron? ¿Ya? ¿Todos han terminado? ¿Todos, todos? ¿Ya? Esperamos un ratito a Magali, ¿eh? Está esto. Está reiniciando Photoshop. Caramba, porque todo está bien. Yo veo que todo está bien. ¿Ya? A ver, elimina esa capa 1. Copia. La capa 1 copia. Elimínalo. Dale botón derecho y eliminar capa. Ya, ahora esto, selecciona la capa 1 y presiona Control-J para duplicarlo. Y ahora aplícale la máscara de capa, presionando la tecla Alt. Y ahora pinta de color blanco, ¿no? Para que esa parte que se ha desenfocado sea visible. Ah, pero no le has aplicado el desenfoque, ¿no? No le aplicaste el desenfoque, ¿no? Ya, selecciona la capa de imagen. No seleccionas la máscara de capa, sino selecciona la miniatura de la... Sí, en la capa 1 copia, pero no seleccionas la miniatura de máscara de capa, sino selecciona la miniatura de imagen, ¿no? Ajá. Y ahora aplícale filtro desenfocar, desenfoque gaussian. Ya, sí, ok, nada más. Nada se pone. O has usado el pincel corrector con el modo de fusión, ¿has cambiado el modo de fusión en el pincel corrector? No, la herramienta pincel corrector, fíjate, por favor, ¿el modo de fusión está en normal o lo has cambiado? De repente lo has cambiado, ¿no? Al momento de trabajar. Claro, ¿el modo de fusión está en normal o está cambiado? Piensa el corrector también. Piensa el corrector puntual también. Claro, ahí en la parte de arriba está en normal también. Ajá. Uy, caramba. A ver, les voy a compartir el archivo, ¿ya? Les voy a compartir el archivo que yo hice para poder continuar mejor. Les voy a compartir el archivo. Ya, a ver, descarguen ese archivo que está compartido. Los que presentan ese inconveniente, ¿no? Los que están presentando ese inconveniente. Porque igual pueden esto practicar después, ¿no? Hacer el mismo paso. Ya, ok, ok. Ya. Ya. Si no me equivoco es porque está seleccionada la miniatura de capa. Tiene que estar seleccionada la miniatura de máscara de capa. Mira cómo se pinta de color blanco, ¿no? ¿Ve? ¿Te das cuenta? Tiene que estar seleccionada la miniatura de máscara de capa. El desenfoque que le hemos aplicado es demasiado, ¿no? Demasiado visible, pues, acá en esta imagen. Ya es muy irreal, ¿no? Entonces, no lo vas a dejar de esta forma. Para que los detalles de la imagen sean visibles, puedes trabajar con los modos de fusión de la capa. Estando seleccionado, capa 1 copia. Dale clic en esta pestañita. Tiene diferentes modos de fusión. Entonces, acá vamos a elegir nosotros color más claro. Elige color más claro. Y ahí vas a notar que los detalles de la imagen ya son notorios, ¿no? Tanto en el labio, la nariz, los ojos. Sobre todo esa parte es lo que nos interesa. Y si ese suavizado sigue siendo demasiado, o sea, no es tan real la imagen, se nota, si se nota demasiado el cambio que has aplicado, obviamente lo que tienes que hacer es bajar la opacidad. La opacidad, la opacidad de la capa 1 copia, para que ese suavizado no sea tan exagerado, ¿no? Entonces, acá la opacidad está en 100%, lo podemos dejar más o menos aproximadamente en 50. Déjalo en 50, por favor. Déjalo en 50 y mira el cambio que se está aplicando sobre esa imagen, ¿no? El ojito, no te olvides, el ojito para poder visualizar, ¿no? Los cambios que se están aplicando ya en la última imagen. Un poquito más de 50, déjalo en 70, ¿ya? Déjalo en 70. Como ya hemos corregido la piel, ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, es pintar los labios. Entonces, acá tienes el panel capas. En el panel capas tienes este botoncito, el botoncito llamado crear una capa nueva. Dale clic en este botoncito, el botoncito llamado crear una nueva capa. Dale clic en ese botón y automáticamente se crea esta capa, la capa 2. En esta capa 2, usando el pincel, vamos a pintar esa parte, la parte de los labios. Muy bien, entonces, capa 2. Coge herramienta pincel. En el caso mío ya está seleccionado la herramienta pincel para poder pintar. Y no te olvides que el pincel va a usar el color frontal. El color frontal, por defecto, en el caso mío, está en blanco. Entonces, dale clic en este cuadro blanco llamado color frontal. Le das un clic. Lanza esta ventana. Esta ventana tiene nombres, se le conoce como selector de colores. Entonces, acá lo que vamos a hacer es elegir el color con el cual vas a pintar el labio. Ustedes ya elijan, ¿no? Ustedes ya elijan el color con el cual ustedes van a pintar los labios de esta persona. Muy bien. Ustedes elijan el color. Arrastra este deslizador, mira. Arrastra de arriba hacia abajo. Ahí vas a encontrar diferentes tonalidades. También lo que puedes hacer es arrastrar el puntero sobre este cuadro donde si arrastras hacia arriba el color es más claro, si arrastras hacia abajo es más oscuro y si arrastras a la derecha es más saturado y si arrastras a la izquierda es menos saturado. O sea, acá tú eliges el color con el cual vas a pintar el labio. Voy a usar este color. Ok. Tengo que modificar el tamaño del pincel. No puedo usar pues un pincel grande, ¿no? Tengo que usar un pincel pequeño. Aquí lo que tengo que hacer es darle botón derecho sobre la imagen. Dale botón derecho sobre la imagen y lanza esta ventana donde puedes modificar el tamaño. Es otra forma de modificar el tamaño. Mucho más rápido, botón derecho sobre la imagen, ahí tienes tamaño. Tamaño es variable, ¿no? Tamaño aproximadamente lo voy a dejar en 24. 20, 24. Eso puede cambiar dependiendo a la parte, ¿no? Del labio. La parte más delgada, la parte más ancha del labio. ¿Ya? La dureza lo voy a dejar en aproximadamente 50%. 50, la dureza. Voy a presionar control más y me voy a acercar a esa parte de la parte del labio. Control más. Y acá vas a pintar. Pinta con cuidado. Profe, si me he pasado, no te preocupes. Si te has pasado, vas a usar el borrador. Lo que tienes que hacer es, ahora, estando seleccionado esta capa 2, tienes que cambiar el modo de fusión de las capas. Por defecto está en normal. Dale clic en esta pestañita y acá tienes diferentes modos de fusión, ¿no? Mira. Interesante, ¿no? Interesante porque ahí puedes visualizar el cambio, la modificación que se va a llevar a cabo sobre esta imagen. Si te has pasado, si has hecho esto, pasaste demasiado, lo que tienes que hacer es ahora borrar, pulsar el borrador. Entonces, acá en la barra de herramientas, en la barra de herramientas tenemos herramienta borrador. Aquí tienes la goma. Entonces, coge esa herramienta borrador, botón derecho sobre la imagen, puedes cambiar el tamaño del borrador. Lo voy a dejar aproximadamente en 30. Y la dureza, la dureza es importante para generar un desvanecimiento. La dureza se puede cambiar. Eso ya depende de ustedes cómo vas a, ¿no? Visualizar el borde de este pintado que has aplicado. Lo voy a dejar más o menos en 20. Eso puede cambiar, ¿ah? No te olvides de eso. Y acá simplemente vas limpiando poco a poco, mira. Poquito a poquito lo vas limpiando. Poquito a poquito vas limpiando. En la parte de arriba también tienes opacidad. Opacidad. Acá en la barra de opciones tienes opacidad. La opacidad también, en el caso mío está en 50%, lo voy a dejar en 70% la opacidad del borrador. Entonces ahí puedes ir borrando poco a poco. Haciendo una limpieza con cuidadito. No. 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 Para borrar esa parte del diente obviamente tienes que modificar el tamaño del borrador. Gracias por ver el video. Si este color es demasiado intenso, obviamente tienes que bajar la opacidad de la capa. La opacidad ya es criterio de cada uno de ustedes. Si este color es demasiado intenso o muy chilloso como dicen. Entonces acá voy a modificar dependiendo. Yo lo voy a dejar aproximadamente en 45. Tú le puedes poner, no sé, con qué intensidad se va a ver el color sobre el labio de esta persona. Tú ya lo cambias. Tampoco hay que trabajar de forma mecanizada. El profe le puso 45. Yo también le tengo que poner 45. No, pues no. En este caso no. En este caso podemos aplicar criterio. Presiono Enter y ya está. Mira cómo se ha modificado. Incluso puedo bajar un poquito menos. Puedo bajar eso a 30. Sí, 30 lo voy a dejar. Ya está. ¿Cómo le cambias el nombre a esta capa? Le das doble clic en esta capa 2. Ahí doble clic. Y le pones labios. Ya está. Vamos a agregar otra capa. Y a esa capa le vamos a poner nombre ojos. Voy a presionar Control más. Me acerco a la parte del ojo. Igualito. Es el mismo procedimiento que tengo que llevar a cabo. Coger el pincel. Coger el color del pincel. ¿Qué color quieres los ojos? Modificar el tamaño del pincel. La dureza. En este caso la dureza. Deja de 50 o 40%. Y pintas esa partecita a la parte del ojo. Si te has pasado sabes que lo puedes borrar con el borrador. El modo de fusión. No te olvides cambiar el modo de fusión. No te olvides. No te olvides. 江uil. Gracias. Si este panel capas no está o se visualiza muy pequeño porque obviamente este panel propiedades en el caso mío me consume un poco la pantalla entonces este panel propiedades por ahora no se está usando si tú no lo tienes no hay ningún problema en el caso mío el panel propiedades me ocupa espacio en la pantalla cosa que no lo estoy usando pero si estoy trabajando con el panel capas y acá ya tengo muchas capas. Entonces lo que voy a hacer es comprimir este panel propiedades si lo tienes habilitado lo comprimo haciendo doble clic hago doble clic y ahí puedo visualizar todas las capas que nosotros hemos creado. Muy bien. Le cambio el nombre por ejemplo le voy a poner final final ya está y esta capa la capa final lo duplicas presiona control j y vamos a aplicarle el último cambio presiona control j y se duplica la capa. Ya esta capa la capa final copia le vas a aplicar el modo de fusión superponer. Aplícale superponer y le vamos a bajar la opacidad la opacidad lo bajas más o menos a un 30%. La imagen que se ha finalizado guárdalo te vas al menu archivo le dices guardar como. Acuérdate que se va a guardar todo señorita se guarda todo o sea no es necesario que selecciones una capa específica. archivo guardar como y le pones nombre nombre formato psd si tú lo guardas en formato psd vas a visualizar todas estas capas le hacen guardar y listo. Ya esta. La imagen que has logrado no. La imagen que has logrado. Ya esta. Se ve interesante no. Interesante el cambio que has hecho. Muy bien. Esta imagen lo cierras. Archivo le dices cerrar. Ciérralo. Y vas a abrir la siguiente imagen. La siguiente imagen es esta imagen que dice original. La imagen original. La imagen original. Ábrelo por favor de una vez. Como ya tienes abierta esta imagen. Vamos a presionar control J. Eso ya lo tienes que tener bien en claro. No trabajes sobre la imagen original. Voy a presionar control más. Control más. Y vemos estas arrugas que también podemos borrarlo con el tampón de clonar. Podemos borrarlo con un pincel corrector. Pincel corrector puntual. Pero también tenemos otra herramienta llamada parche. Acá está el parche. Entonces selecciona herramienta parche. No te demores por favor. Coge parche. Y estando seleccionado parche. Parche normal. Vamos a elegir destino. 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 O sea, vamos a coger una muestra. Cogemos una muestra. Y corregimos esa parte imperfecta. Es por eso que vamos a elegir nosotros destino. Muy bien. Te repito. Cogemos parche. Parche normal. Y activas destino. Y activas destino. Activamos destino. Y mira. Fíjate por favor la pantalla. El botón bloquear mayúscula cambia la forma del puntero. Cuando yo activo bloquear mayúscula o desactivo el botón bloquear mayúscula voy a cambiar la forma del puntero. Entonces mira. Como voy a corregir esta parte, esta arruga. Lo que voy a hacer es seleccionar la parte que no está dañada. Selecciono esa parte que no está dañada. Y lo que voy a hacer es simplemente arrastrar esta selección sobre la parte imperfecta de la imagen. Lo arrastro, mira. Lo muevo. Presiono control D para quitar la selección. Control D. Y acá también mira. Mira, mira. Voy a crear la selección. Fíjate la pantalla. Creo la selección sobre la parte que no está dañada en la imagen. Y esta selección arrastro. Control D de dado para quitar la selección. Control D para quitar la selección. Ya está. Y así podemos rápidamente corregir esa parte imperfecta en la imagen. Simplemente arrastra, arrastra y... Arrastra y suelta, mira. Ve. Colócalo sobre esa parte imperfecta de la imagen. Colócalo sobre esa parte imperfecta de la imagen. Y... Podemos visualizar el cambio que se ha aplicado en esta imagen. Guárdalo. Formato PSD. Guardar. OK. Y esta imagen, ciérralo. Archivo. Cerrar. Y abrimos otra imagen. La imagen con la cual vamos a continuar trabajando. Vamos a abrir esta imagen. A ver esta imagen del barco. La imagen del barco. Ábrelo, por favor. Abrir. OK. Presiona Control Cero para que la imagen encaje en la pantalla. Bueno. Deben abrir esta imagen. Acá tienes parche. Dale botón derecho y tienes esta herramienta que dice herramienta movimiento con detección de contenido. Bueno. Esta herramienta te permite mover. Mover la superficie de una imagen a otra parte. Como su propio nombre lo dice. Herramienta con detección de contenido. Movimiento. Con detección de contenido. Mira. Por ejemplo. Este barco. Lo vamos a mover a otra zona. ¿No? A otro lugar. Entonces. Con esta herramienta. Herramienta detección de contenido. Tú lo seleccionas. Igualito que el parche. Presiona y arrastra. Para seleccionar esa superficie que se va a mover. Ya está. Ajá. A ver. Presiona Control D. Control D para quitar la selección. Otra cosita que me estoy olvidando. Coge la herramienta movimiento con detección de contenido. Acá. Modo. Modo. Mover. Debe estar en mover. Estructura. Déjalo en 5. Estructura. Déjalo en 5. Esta es la precisión con la cual va a desplazar la imagen. Ya. Coge herramienta. Movimiento con detección de contenido. Modo. Mover. Estructura. 5. Y selecciona esa parte de la imagen. Con cuidado. Así como lo estoy haciendo yo en la pantalla. Listo. Una vez que lo tengas seleccionado lo único que tienes que hacer es mover la imagen. Mueve la imagen seleccionada. Por ejemplo. Hasta este lugar. Ahí. Listo. Acá puedes modificar el tamaño. Mira. Puedes modificar el tamaño. ¿Te diste cuenta? Se puede modificar el tamaño. Presionas Enter para ya aplicar el cambio. Y mira que es lo que pasa. ¿No? Esto que. Que se. Que. Bueno. Ha quedado. No tan. No queda tan bien. Claro. Lo puedes corregir con parche. ¿No? Si o no. Te vas al menú selección. Le dices deseleccionar o control D. Menú selección. Deseleccionar. O control D. Y acá con parche. Corrijes pues eso. ¿No? Con parche. Coges una superficie que está bien. Y simplemente arrastras sobre la parte que no se muestra. O que no se ve bien. Ahí está. Mira. ¿Ves? El parche. Va a ser tu amiguito. Mira. Se ha corregido. ¿Eh? Mejora. ¿No? Mejora. ¿No? Terminaste. Lo guardas. Archivo. Guardar con. Guárdalo. En formato. Lo guarda en formato. De Photoshop. Ahí está. En formato. Guardar. Guardar. Y esta imagen la cierras. Archivo. Cerrar. Y ahora vamos a abrir otra imagen. La imagen con la cual vamos a trabajar. Es esta imagen. Ojos rojos. Ojos rojos. Abrir. Ok. Photoshop tiene una herramienta para corregir estos ojos rojos. Ya está acá. Ya lo habrás de repente visualizado. Dale botón derecho en este botón. En esta herramienta. La herramienta parche. Y acá dice herramienta pincel de ojos rojos. Entonces elige esta herramienta. Herramienta pincel de ojos rojos. Y fíjate la barra de opciones. En la barra de opciones tienes tamaño de pupila. Si no me equivoco. En el caso de este en 50%. Déjalo en 100%. Déjalo en 100%. Cantidad de oscurecimiento. Cantidad de oscurecimiento. Cantidad de oscurecimiento. Déjalo en 30. Dependiendo de qué cantidad de oscurecimiento le vas a aplicar a los ojos. 30. Tamaño de la pupila. 100. Cantidad de oscurecimiento. 30. Voy a presionar control más. Para acercarme. Control más. Y podemos hacer dos cosas. Mira. Podemos hacer dos cosas. Uno. Es darle un clic. Le doy un clic sobre esta parte roja de los ojos. Y rápidamente lo corrige. Y la otra forma es simplemente trazar un recuadro. Trazar un recuadro sobre la pupila. Para eso desde una parte fuera presionas el botón izquierdo y arrastras. Se crea una selección cuadrada. Sueltas y lo corriges. Entonces puedes trabajar de dos formas. Uno es simplemente haciendo clic sobre la pupila. Y el otro. Trazar un recuadro. Sobre la pupila de los ojos. Y mira cómo lo ha corregido.